Muy buenas a todos, bienvenidos a Friqueando, soy Atanatar y bueno De misiones secundarias va la cosa señores Estamos más que nada buscando los diagramas de mejora de armaduras Así que vamos a seguir con ello Hola Un gigante, en serio Venga No sé, vamos a ver, vamos a ver Espera tuve un segundito A ver Que bombas tengo aquí puestas Viento del norte y colmena, vale ¿Qué nivel tiene este amigo? Hola, hola Tranquilo, coño Vale, vale, vale Es un cíclope No, hombre Bomba colmena What the fuck Colmena, venga Colmena ¿Qué hace esto? No ¿Dónde está? No, no, no Déjate de... A tu puta casa Madre mía No he pegado a hostias ni en el cabrón Joder 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 Vale Estábamos queriendo Hola Llegar al colmillo de Inbar Vale, ok Voy a llamar a Sardinilla Que llegaremos antes ¿Dónde estás? Vente Vente Parro Tienes razón Sardinilla No quería yo ir Del tiron a un barranco Perdóneme Vale Bueno Vale Vale Vamos ¡Vis Roach! еж cómo Servimos a ella Que se borde cachea Tierra y Pueblo de poraia Atrás muy bien, pues vamos a ver y luego claro también quiero ver para qué cojones son los diagramas estos cuál es la armadura que van a mejorar y todo eso acá aparece y pega un puño al aire ¿no? anda qué raro, joder go, go hostias ¿de qué me suena a mí esto? se lo han dibujado en la cara cerca cerca, eh qué bajos son ellos cómo que ahora no puedo hacer esto está cerca cerca armadura lobuna magistral ah, vale oh oh pues hemos terminado de encontrar los diagramas y pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy no, joder vamos a seguir haciendo alguna man ¿no? de las secundarias a ver a ver venga vamos a hacer esta misma ¿dónde está? ¿está muy lejos esto? hostia esto está en el quinto coño ¿no? en Chandra bueno lo que sí voy a hacer a todo esto a meditar un poquito que recuperemos todas las pociones eso es y por cierto no no quiero llevar aquí cerveza, tío no no cerveza no cerveza no porque es que me jode la vida ¿esto qué es? no ni cerveza ni vino ni polla sin vinagre ahí si teniendo sandwich de lomo y cosas de estas ¿qué cojones? oh no calla ole pues nada vamos a ver esa cueva inmunda en la que acabó el ladrón suelo que pretendía esconder el botín decía decía la historieta de la misión que está llena de arañas y tal bueno eso no es problema vamos y esta mujer acojonada tranquilo guerra joder tranquilo ya pues estabas cagada bueno vamos a ver está a tomar por el culo esto muy bien pues sardinilla y por cierto por cierto debería mejorarme la espada aquí está ahí estupendísimo vamos para allá sardinilla vale ostias que bien tío ya me puedo andar con cuidado ¿eh? ¿ves? ahí va que cabrona es pero tío ¿por qué se me cambian las señales aquí como si nada que cabrones tío lo hacen bien se alejan a él y tal ¡ah! 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 Hemos acabado Estupendo Hijos de puta O normal Que se talaran al 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 lazgonzuelo Estaba petado esto Y todavía siguen Siguen Sonando por ahí O sea Que no han acabado Que no ha acabado la cosa Que es un puto nido entero Pues nada Habrá que ir a ello, ¿no? Habrá que talárselos Eh, y esto Buah Oh, muy bien Ay, que cabrón Es que Sois un poquito Hijas de puta Ay, que cabrón Ay, va Ay, va Hija de puta Eh Que asco, tío Que asco Me da Me da hasta repeluz Tronco Joder En serio En serio En serio, tío En serio Este era el tesoro Unas boledillas Pero que tío Vas subnormal El pobre hombre Y palmó aquí, ¿no? Como un buen gilipollas Muy bien Vaya tela, chaval Jodido Ritard Bueno Pues vamos a Salgo de la cueva Y miramos a ver Cuál es la siguiente Secundaria Hay que joderse Mina pudresangre Ole tu coño A ver Pues ya que estamos por aquí Podríamos investigar, ¿no? Estos sitios y tal Venga, ¿por qué no? Tío Hace mil años Que no Todo esto es nuevo Habrá que ir a mirar Joder ¿Cómo te gusta ese silver? Una长ka Una larga Requiere una compañera Un paro Aún un paro Aún juntos Date la vuelta Que a partir de aquí Gagones ¿En serio Me lo estás diciendo Esto? hay un puto monstruo aquí o que? si es un osito que no hace nada a eso, joder bueno pobrecico pobrecico a ver nada más que mierda, que no me interesa guay hipnomo un bole está lleno de plantitas eso, eso sí vale, pues primer sitio explorado estupendo, pues ya podían haber dado algo para esta mierda vamos, sardinilla que no se diga cubiles de monstruos, chaval me cago en la puta de oros y son mekers nivel 34, eh hola, que tal hijos de puta y donde está el cubila aquí coño, si te mueres pues mejor, cabrón por cierto, eh, acordarse de que los cubiles de monstruos se pueden saquear una vez que los destruyes aunque, bueno lo mismo era yo el único gilipollas que que lo descubrí a un mazo de tarde porque al principio todos los que petaba yo los petaba y me iba hasta que un día dije anda, si se pueden saquear muy bien pues no habré dejado cubiles sin saquear ni nada, ¿sabes? pero bueno eso pequeña anécdota y consejito de cuando petéis un cubil saquearlo que hay cositas venga, siguiente puntito vamos para allá vamos a dejar toda la zona limpita a ver si encontramos también alguna aldea de esta que hay que rescatar ah, no un campamento de bandidos venga me voy a divertir ahí va, ahí va hay algún arquero hijo de puta sí mírale hola arquero hijo de puta ah, sí de momento solo te quería joder a ti pero hijo de puta hostias, tío me tengo que tomar alguna mierda, ¿eh? o me van a joder vivo qué potis me puedo tomar no, no quiero esto quiero curarme tiro de verdad no tengo nada para curarme no me jodas a ver tío, tendría que tener algo para curarme no me jodas hola, ¿qué tal? yo tenía potis, tío que... pero, tío en serio bueno, pues vale que hijos de puta, tío ala arreglao arreglado joyas joder, tío Me están dando una buena Estos hijos de puta Vale Venga, suelta el escudo, cabrón Eso es Madre mía Pues entre el calor y la batallita Suda un poquito, eh Me cago en la puta Vale, vamos a ir tirando mierda Que no quiero para nada Venga Porque es mejor que la mía, ¿no? Sí, sí Esta sí, fuera Joder, chaval Eso sí Parece que van cargaditos, ¿no? Una botella vacía, en serio Informe de intendencia del día 25 del mes en curso La partida de caza salió hacia Salió hoy hacia los bosques cercanos Había caza en abundancia Mataron 12 ciervos, 8 venados, 32 liebres y 7 jabalíes Joder, cacho de cacería Limpiaremos la carne, la sazonaremos y la secaremos al sol Las pieles se llevarán al campamento del castillo de Swetzer No tardaremos mucho en cazar algunas aves Los cazadores se han avistado Por la zona faisanes, patos salvajes y perdices La verdad es que tenemos de todo Así que el hambre no será un problema durante el invierno Importante, un cazador del lugar se acercó a nuestro campamento y se presentó como Gabel's Mud Nos vendió una piel de oso de excelente calidad y prometió volver con otra En cuanto lo haga le pondremos unos grilletes y le quemaremos los pies Porque hay algo en él que no me da buena espina Pendiente Von Hurst Ah, o sea, muy bien Eran muy majos estos cabrones, ¿no? O sea, le traen una piel de oso que está comerciando el hombre Bueno Pues... Vamos a echar un vistazo Que por aquí estos cabrones seguro que tenían cositas Ahí está la piel de oso esa tan buena Fíjate Qué hijos de puta, ¿eh? Ya ves A ver Hola, ¿qué tal? Eso sí, me los voy a probar a ver cómo quedan Pues mira Este mola Los pantalcas Y los guantes Nah Voy a tirar los que menos cuesten Mira, los pantalcas no valen una mierda Y los guantes Joder, es que voy súper cargado, tío 170 Es que fíjate Nah, y esto lo voy a tirar también Joder, y sigo yendo todo cargado, tío Pfff Pues... Pues, pues Pues voy a hacer una cosita, entonces Voy a ir a la ciudad a vender mierdas Y así me descargo Y puedo seguir Puedo seguir con estas cositas Nos hemos dejado ahí un punto, pero bueno Ya volveremos Siguiente tú, sardinilla Me voy tan cargado que no me dejan andar en el juego Son así de majos Y... Y... Vamos a ir ni más ni menos Que a novi grado Mira justo Aquí al lado tenemos unos vendedores Arreglado A ver que me compre las cositas Hacemos un poquito de hueco Y así puedo ir a por la siguiente ¿Qué pasa? No sé cuál es el que tengo más cerca No sé cuál es el que tengo más cerca No sé cuál es el que tengo más cerca ¿Qué pasa cabrón o qué? Vamos Qué guapo No sé cuál es el que tengo más cerca No sé cuál es el que tengo más cerca Y entonces ¿Qué le vendo a este tío? Los libros Y además no quiere nada Bueno señores Pues para que no se haga esto muy largo Ni muy coñazo Lo vamos a dejar aquí Y ya fuera del vídeo Vendo yo los objetos Lo voy a dejar justo en esta plaza Justo donde comenzaré el siguiente Y nada ya sabéis Si os está molando la serie Darle al like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Muchas gracias Chao Chao